Un saludo a todos y a todas. Estamos hoy en la puerta del mercado manifestándonos y el motivo por el que estamos aquí es porque han despedido a mi marido después de 18 años de trabajo. Le ponen en la carta de despido causa disciplinaria, pero la argumentación jurídica no tiene ninguna, por lo cual la improcedencia está más que ganada. Pero la verdadera causa por lo que los despiden es porque yo soy sindicalista, represento a la CGT en Andalucía, en Ceuta y en Melillas al ser la secretaria de formación. Y como represaria, por haberme manifestado el día 26 de agosto en la puerta del Mercadona, eran muñecas, por dos personas que también despidieron injustamente. Y por estar defendiendo a esas personas que llegan a una edad y Mercadona lo despide porque en el Mercadona no hay viejos, que están tomando represaria contra mi marido. Porque la CGT no se calla, porque la CGT denuncia en cada sitio donde esté las vulneraciones de derechos que hace Mercadona. Con las reducciones de jornada, por guarda legal a las personas que se lo piden, con los traslados que hace de forma forzosa y le hacen firmar que sean voluntarios. Vamos a seguir luchando. Ahora le toca a mi marido, mañana le puede tocar a otro, pero esto no se va a quedar así porque la clase trabajadora tenemos que estar organizada para defender nuestros derechos laborales. Os esperamos en las calles, os iremos contando porque vamos a seguir organizándonos a nivel andaluz, está ya aprobado y vamos a hacerlo también a nivel confederal.